Música Organizado por la Asociación Civil Ángeles con Valor y Fuerza Buenas tardes a todas y a todos Les comentamos a todos, a toda la comunidad de Salazares Que somos una asociación civil denominada Ángeles con Valor y Fuerza Que tenemos un objeto social muy grande Por el cual nos hemos constituido legalmente Y que con la colaboración del Honorable Ayuntamiento Y de la sociedad en general Tenemos dentro de nuestros objetivos El promover y fomentar las obras de la juventud La licenciada Alejandra Varela Luna Titular de la Subsecretaría de la Juventud en el Estado de Zacatecas Un aplauso por favor para él El licenciado Miguel Ángel Varela Pinedo Presidente Municipal de Tlaltenango El doctor Samuel Terríquez Barrera Presidente de la Asociación Civil Ángeles con Valor y Fuerza El ciudadano Salvador Luna Quirós Delegado del Instituto Municipal de la Juventud de Tlaltenango El profesor Rito Longoria Castrellón Director de Escuela Secundaria Niños Héroes El señor Urbano Espinosa Vázquez Delegado Municipal de esta comunidad de Salazares Muy buenas tardes tengan todos ustedes Es para mí un honor estar aquí esta tarde en esta cancha Como lo he dicho en otras ocasiones es un día único Porque en los años que yo tengo y los que ustedes tienen Nunca habíamos coincidido este día y esta hora y en este lugar Sean ustedes bienvenidos Todos y cada uno de ustedes aquí presentes A nombre de la Asociación Civil Ángeles con Valor y Fuerza de Tlaltenango Le doy la más cordial bienvenida Licenciada Alejandrina Gracias y bienvenidas a la sala Bienvenido Miguel Ángel Varela Pinedo Excelente amigo Extraordinario presidente Bienvenido Muy buenas tardes a todos Muchas gracias por la presencia de cada uno de ustedes Gracias al presidente municipal Miguel Varela Un amigo y con quien hay una comunicación muy buena Y creo que estamos en el mismo nivel con la intención De dar nuestro esfuerzo y nuestro trabajo que se vea reflejado En beneficio de nuestros municipios y nuestras comunidades Gracias por favor también al doctor Samuel Terríquez Por ese entusiasmo realmente Por ese liderazgo que tiene Por generar este tipo de proyectos No cualquier persona se atreve A dar su esfuerzo, sus energías, su tiempo En gestionar, en motivar, en invitar Para que se desarrollen estos proyectos Muchas felicidades a él y a todo su equipo Que lo acompaña Que los veo muy organizados Y los felicito a cada uno de ustedes Muy buenas tardes tengan todos ustedes Me da mucho gusto estar aquí en la comunidad de Salazares Darle el recibimiento a la subsecretaria Que ahora la secretaria de la juventud a partir del 2007 Alejandrina Varela No somos primos pero tenemos el mismo apellido Por lo tanto yo le digo prima ¿Verdad? Muchas gracias doctor El doctor Samuel Terríquez es un gran amigo Ejemplo también de trabajo aquí en la comunidad de Salazares Por encabezar esta asociación Que en pocos años, en poco tiempo Que llevan ya de formalizada la asociación Pues han logrado varios proyectos En beneficio no solamente de aquí en Salazares Sino de otros fraccionamientos Como lo es el fraccionamiento Bellavista El fraccionamiento Morones Algunos otros barrios y comunidades Muy buenas tardes tengan todos los presentes Con permiso honorable personalidad del presidio Distinguidas personas Instituto de la Juventud de Zacatecas Distinguidas personalidades de nuestro municipio Alumnos Madres y padres de familia Distinguidos maestros Hoy humildemente a nombre de todas las madres Y de padres de familia de esta comunidad Reconoce el trabajo realizado en nuestro parque reactivo Tomás Salazar Que como ustedes verán Luce dignamente Es apto para que nuestros hijos e hijas Cuidan tranquilamente a realizar ejercicio físico Y a de creación Para prevenir muchas enfermedades A través del ejercicio A nombre de las veces Tenemos en nuestro entorno Personas como nosotros Que quieren hacer algo Para mejorar nuestra comunidad Y elevar las condiciones de vida De los que menos tienen Pero sabemos que individualmente Resulta difícil lograrla Y por más noble que sean nuestros ideales Con la buena intención No logramos hacer cambios No coincidimos en absoluto En sus vidas Ni en impulsar nuestros contextos Pero si usamos nuestros ideales Y les ponemos acción ¿Cuántas cosas podemos hacer unidos Con la colaboración activa De los ciudadanos Y del gobierno De nuestro municipio? Un, dos, tres ¡Adiós!